Música Empezamos Medicina Rescate y en esta edición vamos a hablar del milagro de la vida. Para realizar una fecundación in vitro y poder llegar a un embarazo se necesita extraer los óculos del cuerpo de la mujer para fecundarlos en el laboratorio. A continuación veremos parte de este milagroso proceso. ¿Cómo se produce un embarazo? Normalmente un óvulo y un espermatozoide se fecundan dentro del cuerpo de una mujer. Si el óvulo fecundado se fija o adhiere al revestimiento del útero, ocurre el esperado embarazo y el bebé nacerá en nueve meses, esto de forma natural. Pero cuando hay infertilidad o esterilidad, sea en el hombre, la mujer o ambos, se recurre a lo que se conoce como reproducción asistida o fecundación artificial. Estos tratamientos corresponden a técnicas y procedimientos de manipulación de óvulos y espermatozoides. Las dos técnicas principales son la inseminación artificial y la fecundación in vitro, que ayudan a la pareja a hacer realidad el sueño de ser padres. La inseminación artificial consiste en depositar una muestra de semen en el tracto reproductor femenino o vagina, pero previamente se debe potenciar la capacidad de fertilización espermática. Se realizan mejoras en el laboratorio. La inseminación artificial es de dos tipos, homóloga o conyugal, que ocurre dentro de la misma pareja, o la inseminación artificial heteróloga de donantes, es decir, un tercero que dona de forma anónima. En laboratorio se mejoran los óvulos de la mujer con medicamentos que inducen a una ovulación múltiple o estimulación ovárica. El seguimiento ecográfico indicará el momento de la ovulación y el día óptimo para la inseminación. Pero también se puede lograr el embarazo con la fecundación in vitro, todo en un laboratorio, para lo cual se requieren ovocitos de la mujer y espermatozoides del varón. De forma impecable se realiza el proceso que comienza con la estimulación ovárica y la extracción de ovocitos. El proceso requiere realizar un ciclo de estimulación ovárica para conseguir suficientes ovocitos y garantizar una buena transferencia embrionaria. Bueno, una vez que viene la menstruación, se comienza con la estimulación. La estimulación son unas inyecciones que se colocan en la barriga de la mujer por unos 11 a 13 días más o menos, al cabo de los cuales se va haciendo ecografía y se va viendo cómo va desarrollando ese embrión, esos ovocitos en todo caso. Estos ovocitos una vez maduros y desarrollados, se programa la punción, la extracción. Una vez extraídos los ovocitos en la mujer, que puede ser en muchos casos una donante joven o la propia madre, se aporta los espermatozoides del esposo y se realiza la punción para lograr que dichos ovocitos se unan a los espermatozoides de la pareja. Para eso, la paciente va a estar en la sala de punciones, aquí al lado del laboratorio, se le pone un suerito, se le hace dormir y guiados por ecografía, vamos a sacar los ovocitos. Esos ovocitos, posteriormente, los vamos a unir con el espermatozoide del esposo. Extraídos los ovocitos, el biólogo los va a ver, va a ver cuántos tiene, cómo están, la calidad, la cantidad de los ovocitos y posteriormente los espermatozoides van a ser preparados. Unido el espermatozoide al ovocito, esperamos unos 5 días para la transferencia de este embrión y ver cómo evolucionan. De los 10 ovocitos que podríamos haber recuperado eventualmente, tenemos que ver cómo fertilizan 3, 5, 10, 7, generalmente un 70%. Posteriormente, estamos listos para la transferencia. La transferencia consiste en depositar el embrión que lo tenemos en el laboratorio dentro del útero materno. ¿Cómo se hace eso? La paciente entra a la sala de punción con la vejiga llena y es como hacer un papanicolao. Se coloca el espéculo y con una cánula muy finita se ingresa dentro del útero y se ve cómo el medio de cultivo y los embriones son descargados dentro del útero. Posteriormente, el biólogo va, lo revisa nuevamente y verificamos que no haya retornado ningún embrioncito y la paciente puede irse a casa. Continúa con una medicación que se le da por 15 días hasta el test de embarazo y con el resultado del test de embarazo nos vemos en el consultorio para luego continuar con el tratamiento de ser positivo. Y de ser negativo, evaluar el tratamiento, evaluar el ciclo y ver qué es lo que ha podido pasar. El día de la extracción de ovocitos, la mujer debe guardar ciertos cuidados de extrema importancia. Para hacer la punción, la paciente tiene que estar en ayunas, no tiene que estar usando perfumes, nada que tenga aromas y el ayuno importantísimo. No en todos los casos el proceso es exitoso. Algunas parejas tienen fracasos en el tratamiento, pero deben comenzar de nuevo y no perder la esperanza. En realidad las chances que fuera a tener, depende de cada paciente. Han habido pacientes que se han logrado embarazar a la primera, hay otras en la segunda y eventualmente hasta una tercera. Cada tratamiento es un estudio, o sea, si bien el objetivo mayor es que logre embarazarse, pero también nos da una respuesta, ¿por qué no ha quedado embarazada? Entonces a veces con cada tratamiento vas perfeccionando más y la idea es que se embarace. Si hemos fracasado en este, en el próximo, Dios mediante ya logrará el embarazo. No hay un número para decirle, no, ¿sabe qué? Hemos hecho todo, si no ha embarazado, no se va a embarazar. Sino que cada oportunidad, cada intento nos abre las puertas de una nueva esperanza. Los ovocitos que son extraídos de la mujer, sea madre o la donante, posibilita la fecundación en una mujer receptora. Luego deben ser unidos al espermatozoide del varón o padre para conseguir los embriones. Para un embarazo se requieren óvulos y espermatozoides que posibiliten la fecundación, pero no siempre esto es posible, ya que sea el hombre o la mujer, en algunos casos no existen los insumos sanos y aptos para lograr el embarazo. En la actualidad es común escuchar de donación de óvulos o de espermatozoides porque los centros de fecundación asistida han puesto al alcance técnicas modernas para lograr hacer realidad el sueño de ser padres de uno o varios hijos. En la mujer existen problemas como la menopausia precoz que se presenta en aproximadamente un 5% de mujeres que tienen menopausia antes de la edad habitual, es decir, 45 o 50 años, y llegan con menopausia al menos 10 o 15 años antes. Otros casos presentan menopausia quirúrgica con la extirpación de ovarios en enfermedades del aparato reproductor femenino como cáncer de ovario, endometriosis, adenomiosis u otras. En otros casos se presentan tratamientos oncológicos que han dejado esterilidad ya sea en el hombre o en la mujer, pero nada debe traer pesimismo, ya que hay formas que la ginecología y biología moderna ponen a disposición de parejas para resolver problemas de infertilidad. Desahuciar no hay cómo, salvo que no tenga útero es nuestra única limitante, y ver opciones, ver alternativas, existen varias tecnologías, varios recursos que se pueden aplicar para lograr el embarazo y depende de cada caso puntual. Las mujeres pueden nacer con enfermedades que hacen que tengan óculos defectuosos, lo mismo que el varón con espermatozoides enfermos. En muchos casos son anomalías genéticas que obligan a recurrir a donantes. Si mujeres u hombres donantes facilitan el proceso, es posible implantar en una receptora que hará en lo posible el proceso de fertilización. Las variables son muchas, en busca de un solo resultado, el milagro de la vida. Hay varias anécdotas, varias, cada vez son más y más, y todos los días nos encontramos con nuevas anécdotas, nuevas experiencias de vida y grandes alegrías. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una señora que en Europa se hizo tres tratamientos en Milán, en una de las ciudades más grandes de Italia, con una tecnología de punta y un referente en medicina reproductiva y en medicina en general. Y vino aquí a Bolivia y dijo, bueno, a ver, veremos. Hicimos el tratamiento y quedó embarazada, estuvo muy feliz, nació su bebé, vino el esposo de allá y ahora, bueno, ya están allá, están felices, están contentos. Y son dichas, son logros, pero también hay los insabores, que para eso estamos intentando el día a día, luchando permanentemente. Los donantes son sometidos a tratamientos de estimulación. En el caso de las mujeres que donan óvulos, la estimulación ovárica tendrá como fin lograr que en el momento de la donación se ovulen varios ovocitos, pues no todos reunirán las condiciones necesarias para ser fecundados. Los óvulos se obtienen mediante aspiración guiada por ecografía y la receptora es sometida a un tratamiento para preparar el endometrio para recibir y albergar el embrión, con el fin de aumentar la posibilidad de que los óvulos donados puedan ser fecundados. Cualquier mujer puede ser donante de óvulos, siempre y cuando reúna condiciones establecidas, como tener mayoría de edad y estar antes de los 35 años para la donación y tener menos de 35 años para la donación, lo mismo que contar con un buen estado de salud física y mental, entre otros requisitos que deben ser cumplidos para un proceso exitoso. Respondiendo a la donación de ovocitos, la donación de ovocitos está indicada cuando la mujer ya no tiene ovocitos, hay mujeres que entran en un problema que se llama la falla ovárica, que es que ya el ovario ha cesado su función reproductiva y pueden ser jóvenes, tener 37, 38 años o menos, y ya no menstruan, están en una menopausia prematura, o mujeres que quizás han dejado pasar el tiempo y ahora están deseosas de ser mamá. Entonces, se puede recurrir a la donación de ovocitos, que son mujeres jóvenes, a las cuales se les hace una serie de estudios, análisis, valoraciones ginecológicas, valoraciones por la psicóloga, y esto nos permite seleccionar perfiles que lo maneja la psicóloga y va seleccionando los perfiles junto con los pacientes y van viendo la mejor opción, digamos, para la pareja. Y esta donante es la que se sacan los ovocitos y se trabaja con esos ovocitos para la pareja. El congelamiento de ovocitos, tenemos casos, son mujeres jóvenes que tienen metas profesionales y no están enfocadas en la maternidad en este momento y se sacan los ovocitos de ellas y se congelan. La ventaja de esto es que el ovocito tiene la edad de la mamá del momento en el cual fue congelado. Por ejemplo, si se congeló a sus 32 años y deja pasar el tiempo, está con 38 años, entonces esos ovocitos van a ser de la edad del momento en el cual fueron congelados los ovocitos. Lo mismo pasa, digamos, con los espermatozoides que pueden ser congelados en casos, por ejemplo, de cáncer, antes de someterse a una quimioterapia, una radioterapia. El varón puede dejar una muestra de espermatozoides, cosa que no afecte su fertilidad en el futuro. Bueno, estamos aquí intentando dar una gran alegría a todas las parejas. Es una lucha muy fuerte, muy ardua, pero la recompensa es muy grande. El hecho de ver a una mamá sonreír cuando tiene al bebé en sus brazos, la verdad no tiene precio. Y la alegría es continua, es permanente. Estamos trabajando bastante bien, con capacitación constante y siempre en actual innovación y desarrollo de técnicas que están a la vanguardia a nivel mundial. En el consultorio en línea, usted realiza sus consultas. Los especialistas les responderán. Nuestro consultorio en línea recibe sus preguntas, inquietudes y dudas en el campo de la salud. Los especialistas responderán. Envíe sus consultas a la línea habilitada 720-28108. Ahí recibiremos sus mensajes de texto, audio y video. O a la página de Facebook Medicina Rescate Bolivia. Tengo antecedentes de haber sufrido artritis reumatoide en mi familia. Mi tía ha muerto con artritis reumatoide. Y yo empecé a tener dolores articulares en las manos, rigidez al despertar. Lamentablemente, justo cuando empecé con estos síntomas, me detectaron cáncer de tiroides, por lo que acaban de operarme. Y bueno, resultó que al final en la biopsia no resultó ser cáncer, sino un nódulo tiroideo. Estoy a dos semanas de haberme operado del nódulo tiroideo. Y quería preguntar al reumatólogo si puedo en este momento, en un post quirúrgico mediato, hacerme un análisis completo para ver si tengo artritis reumatoide. Muchas gracias. Ahora el doctor Rolando Pastén, reumatólogo. No hay ningún problema, los resultados no van a salir sesgados. Puede hacerse un hemograma con velocidad de eritro sedimentación, proteína C reactiva, que se llama PCR, un factor reumatoide, un ANA, así se llama, anticuerpo antinuclear, ANA, y un anti-CCP. Esos son los estudios básicos para detectar si evidentemente existe o no algún proceso inflamatorio reumático. A través de WhatsApp se consulta, tengo un dolor en el glúteo derecho ya hace cinco meses. Ya intenté todo, inyecciones, fisioterapia, pero no me funciona nada. Ahora el dolor empezó a bajar hasta la parte de abajo. No puedo permanecer mucho tiempo parado. Buenos días, soy el doctor Juan José Lema, especialista en ortopedia y traumatología, con su especialidad en cirugía y patología de columna. Vamos a dar respuesta a un teleaudiente que tiene un dolor en la región del glúteo y que en el último tiempo se extiende hacia la pierna. Pues bien, los dolores de espalda que se irradian al glúteo y un dolor reflejo que va en toda la pierna, el paciente muchas veces siente adormecimiento, siente como que una liga estaría por detrás de la pierna, se le empieza la sensación de que se le quiere encoger la pierna. Adormecimiento en muchas circunstancias son características de un dolor que puede originarse a nivel de la columna por una hernia de disco. Entonces, usted, señor, que ha tomado medicación por más de cinco meses, como decía la pregunta, que ha tomado antiinflamatorios, que le han colocado medicación por vientre muscular y que no ha mejorado, usted es altamente candidato a tener una hernia de disco. Entonces, la hernia de disco que se origina en la columna, que no es nada más un abombamiento entre cuerpo y cuerpo, existen unos resortes, unos amortiguadores que se llaman discos intervertebrales. Este disco en muchas ocasiones se rompe y comprime una raíz nerviosa. Entonces, al comprimir una raíz nerviosa, el paciente presenta un dolor que va hacia toda la pierna. Entonces, usted, señora, lo que tiene que hacer es acudir a un médico para que ese dolor sea tratado y, lo más importante, sea diagnosticado. Entonces, si usted tiene un diagnóstico, pues seguramente va a tener el tratamiento mucho más oportuno. El mensaje de WhatsApp indica, Este examen que le envío se trata de mi pareja que se encuentra 20 años con un dolor en el pecho izquierdo que no la deja dormir en las noches y ya fuimos a varios médicos. El último la derivó a neurocirugía. Se siente cansada. Cada año se hace sacar exámenes de mamografía y ecografía. Por favor, pueden colaborar con el problema No Sabemos Qué Hacer. Hola a todos. Hemos recibido la consulta de un estimado televidente que nos indica que su esposa tiene un dolor en el tórax desde hace mucho tiempo atrás, que ha consultado en varias oportunidades y que el problema pudiera persistir. Pero nos envía, además, un informe ultrasonográfico y mamográfico en el que se evidencia la presencia de unos pequeños quistes en ambas mamas. Esto se denomina, estimado amigo, enfermedad fibroquística de la mama, que puede ser causa de dolor también. Debido a que se altera la estructura del tejido glandular mamario, se produce una especie de fibrosis por la presencia de estos pequeños quistes que además son tumores benignos y que con un tratamiento adecuado el dolor pudiera remitir. Sin embargo, hay otro grupo de enfermedades que también pudieran provocar dolor en el pecho, en el tórax. Aquellas que tienen que ver con los huesos y los músculos que recubren aquellas vísceras importantes como el corazón, los pulmones y los grandes vasos. Descartando la presencia de que el dolor pudiera ser provocado por alguna de estas, se debe indicarle también que hay un grupo de enfermedades que tienen que ver con un tema mental o psicológico. Hay un grupo de enfermedades que pueden estar relacionadas con un tema psicológico. Aquellas que tienen que ver con un intenso estrés al que están sometidas las personas que pueden provocar además ansiedad y estos pueden desencadenar en una depresión que posteriormente este cuadro se somatiza y se convierte en una molestia, por ejemplo, dolor en el pecho. Algunas enfermedades como la fibromialgia u otras pudieran provocar dolor torácico. Hay que descartar que estas no sean las causantes de este dolor. Sin embargo, hay terapias alternativas que pudieras utilizar, mi estimado amigo. Antiinflamatorios si no se encuentra la causa específica o consultar con terapia del dolor, por ejemplo, para que pudieran aliviar la molestia de tu esposa. Sin embargo, es importante que un internista la evalúe de manera minuciosa y te pudiera orientar de mejor manera cuáles son los pasos a seguir. Soy el doctor Juan Fernando Armaza y esto es Medicina al Rescate. Nuestro consultorio en línea recibe sus preguntas, inquietudes y dudas en el campo de la salud. Los especialistas responderán. Envíe sus consultas a la línea habilitada 720-28108. Ahí recibiremos sus mensajes de texto, audio y video o a la página de Facebook Medicina al Rescate Bolivia. El día de mañana en Medicina al Rescate tendremos el sector en el quirófano. Usted podrá ver paso a paso una cirugía de laringe. Gracias por seguirnos cada día en Medicina al Rescate. No se olvide, el día de mañana tendremos otra media hora de información en salud. A las 11 y media nuestro reencuentro. ¡Gracias!